Entonces vamos a mirar el pasaje de Daniel como un ejemplo, porque ayer veíamos como Daniel en su corazón determinó guardarse de la contaminación de este mundo. Pero vamos a darnos cuenta que ese tipo de determinaciones, como el huir o como el guardarnos en ciertos momentos de la tentación, tienen como base una realidad espiritual personal muy importante. Entonces dice Daniel capítulo 6, verso 10, lo siguiente. Habían puesto un edicto que por el transcurso de un tiempo no se podía orar a ningún otro Dios o a ningún otro rey que no fuera el rey de Babilonia. Pero Daniel ahí se nos dice en el verso 10, que cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nosotros vamos a darnos cuenta que en la vida de los grandes hombres de Dios, tanto en la historia de la iglesia como en las páginas de la Biblia, hay ciertas cosas que han fundamentado su experiencia. No es suficiente, si podríamos decir, como lo vamos a ver hoy, tomar cierto tipo de determinaciones si en nuestra experiencia personal como cristianos somos descuidados en varias áreas, especialmente las que vamos a ver. Hoy. Y a veces uno porque se da cuenta que hay un abismo entre los cristianos primitivos y nosotros, o entre los hombres y las mujeres de la Biblia y nosotros como cristianos. Parece que a ellos los podemos poner en un museo de grandes hombres de Dios como algo muy arcaico, pero nuestra experiencia es muy diferente. Aquí en este pasaje leímos que Daniel acostumbraba a orar tres veces al día. Entonces la vida de Daniel de oración ciertamente era uno de esos fundamentos, era la raíz del árbol, era lo que sostenía aún las experiencias, las decisiones y el caminar con Dios. Entonces vamos a darnos cuenta que si nosotros queremos ser santos en nuestro diario vivir, tenemos que crecer y fortalecer nuestra vida de oración. Sin oración no hay comunión con Cristo, sin comunión con Cristo no hay poder, no hay fuerza, no hay capacidad. No es suficiente saber qué tenemos que hacer, necesitamos la fuerza para poderlo hacer. A veces nosotros decimos yo sé, yo entiendo, yo sé que esto está mal, pero no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces vamos a darnos cuenta que la capacidad que tenían estos hombres y mujeres de enfrentar sus dificultades y la tentación de cierta manera estaba sostenida por su vida de comunión con Dios, su vida secreta. Entonces la oración debe ser parte vital de cada uno de nosotros que estamos caminando en este mundo hacia la santidad. Gracias mi hermano. Entonces aquí Daniel se nos dice lo siguiente, que se arrodillaba tres veces al día y oraba. Y al final del versículo nos dice que como lo solía hacer antes. O sea que Daniel no solo oraba en el tiempo de prueba, sino que era una costumbre. Entonces cuando vino la prueba, Daniel siguió orando y se mantuvo firme. Este tipo de práctica es muy importante. Los judíos se acostumbraban a orar tres veces al día. El salmista, más adelante uno encuentra que él decía tarde y mañana y a mediodía me presentaré. Quiere decir que si nosotros queremos tener una vida sólida de oración, necesitamos tener tiempos de oración. Necesitamos apartar momentos en nuestro diario vivir, según nuestra rutina, según nuestras circunstancias, de tener comunión con Dios. La persona que no tiene comunión con Dios difícilmente va a poder enfrentar la tentación y salir victoriosa. La persona que no tiene comunión con Dios difícilmente va a conocer a Dios. La persona que no tiene comunión con Dios difícilmente va a tener comunión, perdón, fuerza para enfrentar las tentaciones. Entonces todo cristiano, sea nuevo cristiano, sea recién nacido o lleve 50 años en el evangelio, debe organizar su vida, sus tiempos, sus recursos para practicar el maravilloso hábito de estar orando. Hay algo maravilloso en la oración. Todos los que practicamos la oración de manera regular, de manera constante, sabemos lo importante y lo vital que es para nuestra vida espiritual la oración. Entonces, por eso Daniel, por eso José, por eso muchos hombres de Dios y mujeres pudieron ser diferentes. Entonces vamos a ver hoy dos aspectos que se encuentran en la palabra que son vitales para la lucha con el pecado y para nuestro camino de santidad. La oración y la vigilancia. Esto que vemos en Daniel lo enseñó el Señor Jesús a sus discípulos y también otros debemos aprenderlo. Vamos a ir a Mateo 14, verso 37, donde el Señor está con sus discípulos ahí en Gexemaní y sus discípulos lo están acompañando en un momento de prueba. Marcos 14, verso 37, este pasaje es donde Jesús está en Gexemaní a punto de ser entregado. Él está en una crisis porque Él va a sufrir el juicio de Dios por el pecado en la cruz. Él lleva a sus discípulos más cercanos. Esto es para los discípulos más cercanos y más íntimos. Esos que realmente caminan con Jesús. Esos que aman a Jesús. Esos que quieren servir a Jesús. Esos que están dispuestos a dar su vida con Jesús. Está Pedro, está Jacobo, está Juan. El círculo más íntimo del Señor Jesús. Y dice ahí que Él les pide que oren con Él. Él va a orar y los deja orando. Y en el verso 37 dice, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y mire esa pregunta que le hace el Señor a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Si eran varios y todos estaban durmiendo. Bueno, Pedro era el líder innato ahí entre los doce. Y unas horas antes, el Señor le había dicho a ellos que él iba a ser entregado. Y Pedro, que era muy valiente, él determina decirle al Señor, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Entonces, Pedro hace una resolución. Pedro decide ser fiel al Señor. Y podemos decir que en esa decisión, Pedro estaba siendo sincero. Yo no voy a cuestionar la sinceridad de Pedro. Yo no voy a cuestionar las motivaciones de Pedro. De pronto, ayer nosotros terminamos diciendo, Señor, cuando venga la tentación, yo voy a huir. O cuando yo venga la contaminación, yo me voy a apartar. Y es una resolución buena, lo es. Es una resolución motivada por la palabra de Dios, lo es. ¿Va a ser suficiente a la hora de la tentación? No. Se requiere algo más que motivaciones. Se requiere algo más que deseos. Pedro, el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo te digo que de cierto, de cierto, antes que él cante el gallo, me vas a negar tres veces. ¿Vas a fracasar, Pedro? Pedro, no, yo, Pedro, vas a fracasar. ¿Por qué Pedro fracasó? Horas después, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ora. Cuando el Señor va y vuelve, Pedro, ¿qué está haciendo? Durmiendo. En el momento donde Pedro iba a ser tentado, en el momento donde Pedro iba a ser probado, Pedro, en vez de estar orando como su maestro le había pedido, estaba durmiendo. Y es que a veces somos así, ¿no? Señor, voy a dar mi vida por ti. Señor, quiero servirte como nadie más te ha servido. Señor, quiero ser santo como tú eres santo. Y cuando el Señor nos dice, tienes que orar, estamos durmiendo. Y le hace otra pregunta, en el pasaje que leíamos, ¿no has podido velar una hora? O sea, Pedro, tú estás dispuesto a dar tu vida por mí. Pedro, tú estás dispuesto a no negarme como los otros, pero ni siquiera has podido orar una hora. Mire la idea. Pedro tenía buenas intenciones, pero Pedro tenía una vida espiritual muy débil, muy inconstante, muy endeble, muy superficial. Aunque Pedro no quería hacer muchas cosas, naturalmente no tenía la fuerza espiritual para llevar a cabo lo que se había propuesto. Yo he estado en eventos así de jóvenes, donde en algún momento llegamos a estimular a los jóvenes por la palabra, a hacer un pacto de santidad, especialmente en asuntos de noviazgo y esto. Y he visto jóvenes que los veía uno tan determinados al mes en una relación de yugo desigual. Y uno dice, ¿pero por qué? Muchas veces no es que la persona no fue sincera. Es que no había una realidad espiritual que sostuviera sus decisiones y motivaciones. Por eso la oración es tan importante. Si Pedro no oraba, ¿cómo iba a dar su vida por el Señor? Cuando vino la prueba, ¿qué terminó haciendo? Escandalizándose, maldiciendo y pecando vergonzosamente contra el Señor. Ahora, mire lo que el Señor va a decirle a sus discípulos. Porque aquí el Señor va a aprovechar esta situación para enseñarles a ellos en relación a esto que estamos viendo. Dice ahí en el verso 38, después de que él viene y los haya durmiendo, les dice las siguientes palabras. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí tenemos muchas verdades que pudiéramos estudiar. El Señor les dice, tienen que orar y tienen que velar para que no caigan en la tentación. Mire cómo el Señor liga la oración y el velar a la tentación. Si nosotros mantenemos una vida de oración y de vigilancia, la tentación no va a tener tanto poder sobre nosotros. Pero en la medida que nosotros somos descuidados o negligentes en esta área, nos vamos a acercar a la tentación. John Owen decía que en la medida que yo crezco en la oración, me alejo de la tentación. Pero también él decía que en la medida que yo me alejo de la oración, me acerco a la tentación. Y eso más que palabras son realidades. Nosotros, muchas veces para ordenar nuestra vida cristiana, lo que necesitamos ordenar es nuestra vida de oración. Si nuestra vida de oración es inconstante, desordenada y descuidada, eso va a ser perjudicial, hermanos. ¿Qué es ordenar? Bueno, el ejemplo que vemos en la palabra es, yo voy a tener unos tiempos para orar. En la mañana voy a apartar un tiempo, así como tengo tiempo para desayunar, así como tengo tiempo para ir a estudiar, a trabajar. Yo voy a apartar un tiempo para orar. Creo que Hudson Taylor, él decía, yo no como si no he orado. O sea, antes de comer, yo tengo que tener mi tiempo con Dios a solas y orar. Organizarse, sacar tiempo. Difícilmente una persona ora si no es diligente e intencional en su vida de oración. Entonces yo le pregunto a usted, mi querido hermano y hermana, ¿tiene tiempos de oración? ¿Momentos que usted ha apartado en el día particularmente para orar, para leer la palabra, para tener comunión con Dios? O usted es el cristiano así como Pedro, entusiasta, Señor, te vamos a servir, cantamos cosas bonitas, vamos a la iglesia, pero no oramos. Bueno, eso le pasaba a Pedro. Y no solo orar, sino tener tiempos sólidos de oración. El Señor le dice, ¿no has podido ni siquiera orar una hora? No es esa oración rápida, antes de salir, es una oración donde yo me dedico a estar quieto, delante de la presencia de Dios, a abrir mi corazón, a disponerme para Él, a poner mis cargas, a orar por mi vida, por mi familia, por los desafíos, por mis necesidades. Necesitamos cultivar ese tipo de vida de oración. Si no, vamos a ser muy inconstantes en nuestra vida y vamos a tener muchas caídas, mis queridos hermanos. Alguien decía, en mi opinión personal, el motivo principal de todo enfriamiento y apartamiento tiene su origen en el descuido de la oración privada. Como lo demuestran muchas experiencias. Entonces, si no queremos entrar en la tentación, necesitamos orar y ser diligentes en esa oración. Algunos usan este versículo que el Señor dice acá como una excusa para pecar. Porque ellos se enfocan en la segunda parte. Hermano, pero es que el espíritu de la verdad es dispuesto, pero la carne es débil. Pues por eso tenemos que orar y velar. La idea es, tienes que orar y velar porque eres débil. O sea, no eres fuerte en sí mismo. No eres capaz por tus propias fuerzas. Eres débil y tu carne es traicionera. Así que necesitas orar y velar. Oración. Oración, hermanos. Es muy importante la vida de oración. ¿Saben qué siento que faltó en este campamento? Oración. Oración. Oración corporativa. La oración es vital si nosotros queremos que Dios haga cosas en medio de nosotros. Orar y orar y orar para que Dios pueda hacer su obra de manera poderosa en nuestras vidas. De manera personal y de manera ¿qué? O sea, colectiva. Segundo aspecto. Muy íntimo, hermano. Oración y vigilancia. El Señor dijo ahí, orar y velar. No es solo orar. Primera parte es orar, como lo vimos en Daniel. Pero la oración siempre está ligada al velar. Ahora, hay cristianos que tienen una idea muy extraña de velar. Cuando uno le dice, hermano, vamos a velar, él de una vez se imagina la vigilia. Que hoy vamos a dormir hasta tarde, vamos a estar orando y cantando. Pero no. Cuando la Biblia habla de velar, no hace referencia a ese tipo de vigilias. Velar nos habla de una actitud de vigilancia. Vigilancia, de cuidado, de estar alerta. Y el Señor siempre manda a sus hijos a estar alertas. Y en el aspecto de la santidad y el pecado, esto es muy, muy importante. Y siempre está ligado a la oración. Entonces, la vigilancia es la responsabilidad de tener cuidado en los asuntos espirituales que están sucediendo a nuestro alrededor. Y principalmente, nosotros nos vamos a enfocar y en nosotros. ¿Qué necesitamos velar? Bueno, orar tiene que ver con nuestra relación con Dios. Velar tiene que ver con nuestra condición espiritual. Nuestra situación actual. Especialmente, como vamos a hablar de pecado, nuestra vigilancia tiene que centrar su atención en lo que sucede en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Bueno, ahí en Mateo 5, si quieren ir rápido, ayer leíamos que muchos de los pecados ni siquiera pueden llegar a ser exteriorizados para que el Señor los considere pecados. ¿Recuerdan? Mateo 5, verso 28, dice, Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Señor, ¿por qué enseña esto? Porque los fariseos decían así, desde que usted no vaya y se meta con la mujer de su prójimo, usted no está pecando, aunque usted en su corazón la codice. Y Jesús llega a corregir esa mala enseñanza. No es solo que usted no vaya, sino que si usted lo hace en su corazón, usted ya está pecando. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús centra siempre su atención en el corazón. La religión del Nuevo Testamento es la religión del corazón. Y el centro de atención de Dios es el corazón. Tanto que el Señor dice, No importa que canten con los mejores instrumentos y con la voz afinada. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. O sea, la adoración verdadera a Dios se centra en el altar del corazón. Como la santidad verdadera. La santidad verdadera se centra en el corazón. Piense que su corazón, para Dios, es como un acuario. Donde están circulando unos pececillos. Y el Señor dice, o sea, su corazón está destapado a los ojos de Dios. Él ve lo que sucede. Entonces, por eso para Él es tan importante qué sucede en el corazón. Y cuando hablamos de vigilancia, es muy importante como cristianos aprender a ser introspectivos en un sentido. Esa capacidad de examinarnos a nosotros. Porque cuando uno habla de pecado, curiosamente, uno tiende a mirar a los demás. O aún cuando uno habla de pecado, uno tiende a ver el pecado del mundo más fácilmente. Pero cuando la Biblia nos dice que oremos y vigilemos. Claro que eso tiene que ver a veces con asuntos externos. Como lo hablábamos ayer de la situación del mundo. Pero también tiene que ver principalmente con lo que se está gestando en nuestro corazón. Porque podemos llegar a pecar en nuestro corazón de una manera que Dios se sienta ofendido sin que hagamos cosas externas. Como el pasaje que nos dice acá. Ahora, eso es tremendo. Cuando uno habla, especialmente con los hombres, uno se da cuenta que muchos de los hombres, aunque externamente no puedan llegar a cumplir ciertos pecados y consumarlos, en su corazón son pervertidos. Y una vez hablaba con unos hombres y les decía, ¿cuál es la diferencia de Salomón a la diferencia de nosotros? No, es que Salomón tuvo casi mil mujeres. Entonces uno decía, claro, Salomón tenía dinero, era rey, tenía fama, tenía todo para tener mil mujeres. ¿Y cuál es la diferencia de que yo no tenga mil mujeres y Salomón las tuvo? Pues yo no tengo ni fama, ni dinero, ni soy rey. Pero en mi corazón tal vez he tenido más mujeres que Salomón. Y los hombres saben de qué les estoy hablando. ¿Cierto? Entonces hay pecados que se pueden gestar. Hasta nos podemos volver. Muchas de las adicciones son adicciones de tipo mental. Que están en el corazón. Que están arraigadas y nuestro corazón está contaminado. Entonces cuando la Biblia habla de que velemos principalmente es que examinemos qué está aconteciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y mire lo que dice otro versículo. Ahí en Proverbios 23, verso 7, nos dice algo todavía más interesante. Nos va a decir que el corazón es lo que son los pensamientos. Mire esta línea de raciocinio de la palabra. ¿Qué es nuestro corazón? El centro de lo que nosotros somos, pensamos, queremos. Sí. Sí. Pero en sí el corazón es la fuente de todo. Por eso de ahí mana la vida. Pero nuestro corazón es todo lo que nosotros somos. Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro carácter. Todo es, todo es, todos nosotros. Pero aquí este pasaje nos va a decir que nuestro corazón es los pensamientos que ponemos en él. Mire la idea. Dice Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento. Mire eso. Es su corazón. Tal cual es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Entonces, lo que hay en mis pensamientos dirige mi corazón y tal soy yo. O sea, que yo quiero que lleguemos a unas ideas bien importantes. Yo soy lo que hay en mi corazón. Y lo que hay en mi corazón es lo que pienso. Yo no soy, a veces nosotros nos engañamos y tenemos una falsa idea de quiénes somos nosotros. Porque el mundo nos da falsas ideas. A veces en el mundo se piensa que yo soy lo que tengo. O como me he visto. O yo soy lo que estudié. Pero para Dios yo soy lo que soy en mi corazón. Por eso el Señor dice, si su corazón está mal, todo está mal. Porque usted es lo que es usted en su corazón. Si nosotros pudiéramos, ahí entramos en una idea interesante. Si nosotros pudiéramos saber qué está pensando usted regularmente, podríamos saber quién es usted. Si usted en su mente está toda hora pensando en mentir, engañar, sacar provecho de las situaciones. ¿Quién es usted? Un tramposo. Si en su corazón usted está siempre pensando en codiciar, ver a las muchachas de cierta manera. ¿Qué es usted? Un lujurioso. Si en su corazón como chica usted está pensando cómo se ve, cómo están las proporciones de su cuerpo, cómo lo miran los hombres. Entonces, usted es una mujer peligrosa. Es que iba a decir algo que dice proverbios, pero no quise decirlo. Al buen entendido, el que tenga oídos que... Entonces, ¿qué somos? Lo que pensamos. ¿Qué somos? Lo que pensamos. Porque eso es nuestro corazón. Entonces, cuando la Biblia me dice, vigila. ¿Qué debemos vigilar? Lo que está circulando en nuestra mente. Ahí volvemos como si la mente o el corazón fuera de alguna manera aquel lugar que podemos considerar. Aquella pecera que podemos ver qué tipo de peces están circulando allí. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿En qué nos ocupamos en nuestra mente? Miren que han hecho estudios donde se llega a decir, mis queridos hermanos, que a veces nuestra mente produce al día unos 60 mil pensamientos. Imagínense. Nuestra mente a toda hora está procesando información, como un computador. ¿Sí? O como una calle donde a toda hora están pasando vehículos. Así es nuestra mente. Al día. Y algunos estudios llegan a decir que 85% de esos pensamientos son negativos. Pensamientos de miedo, temor, que está pensando esta persona, que va a suceder, voy a hacer esto, me toca hacer esto, ansiedad. Pero entre esos pensamientos, nosotros necesitamos comenzar a vigilar qué es lo que circula en mi mente. A veces nosotros somos como tan pasivos que nuestra mente está en tantas cosas que no nos damos cuenta qué está sucediendo. Bueno, cuando la Biblia dice velar, es eso. Es como colocarse a la puerta de un conjunto residencial y decir, ¿para dónde va? Apartamento 203. Siga. ¿Para dónde va? Apartamento. No, aquí no existe tal torre. ¿A quién viene a buscar? Entonces, usted es como el vigilante de su mente. Y usted debe probar los pensamientos que vienen. ¿Para dónde va? ¿Qué tipo de pensamientos están llegando a mi mente regularmente? Orar tiene que ver con Dios. Velar tiene que ver con lo que está sucediendo en mi interior. Y recuerde, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque la tentación muchas veces, claro, puede ser motivada por lo que vemos, puede ser motivada por nuestra carne, pero ella siempre pasa por nuestra mente. Ahí es donde el cristiano enfrenta una guerra crucial por su alma. Lo que piensa. Porque él después, si él comienza a pensar en alguna cosa, él va a generar unos sentimientos. Y después de generar unos sentimientos, él va a generar unas acciones. Entonces, por ejemplo, yo comienzo así. Paso y una mujer se queda mirándome. Tal vez yo estaba mirando para allá, pero yo pienso que me mira a mí y yo... Ahí viene el primer pensamiento. Me está mirando. Después otro pensamiento. Tan bonita. Después otro pensamiento. Voy a mirarla. Y comienzo en mi mente. Y tal vez si yo sigo con ese mismo pensamiento, a la siguiente reunión de jóvenes ya estoy como sintiendo algo por ella. Me emociono. Entonces pasó ella y sin culpa me tocó. Y mire, tal vez ella no tiene ninguna intención. Pero mi mente ya está en ese proceso. Y ya estoy sintiendo cosas. Lo siguiente es que tal vez me voy a acercar. Le voy a hablar, le voy a escribir. Ahora, no es que en un sentido todo eso sea pecaminoso. Pero yo tengo que vigilar en qué sentido van mis pensamientos. Es una mujer cristiana, no es cristiana, es piadosa, no es piadosa. Estoy yo en la edad, no estoy en la edad. Yo tengo que probar lo que está llegando a mi mente, examinarlo. Yo no puedo ser, imagínese que usted estuviera en su casa y llegaran a golpearle un par de ladrones. Usted le diga, sí, entre. Después, vienen a golpear otros. Par de viciosos, no entre. Vienen otros. Dos indigentes, no entre. ¿Usted haría eso en su casa? No. Pero a veces hacemos eso en nuestra mente. Pero aunque no lo haríamos físicamente, a veces lo hacemos mentalmente. Entran pensamientos de lujuria, entran pensamientos de ansiedad, entran pensamientos de temor, entran pensamientos de inconformidad, entran pensamientos de perversión. Y los dejo entrar. Y juego con ellos. Y los consiento. Y después le dice, hermano, no sé por qué me siento tentado. ¿Me está entendiendo la idea, hermano? Orad y velad. No sé por qué me siento a... Claro, es que su mente fue abierta a una cantidad de cosas que traen una influencia sobre él. Martín Lutero decía, las aves pueden volar sobre nuestra cabeza. El problema es cuando hacen nido en ella. Porque todos tenemos pensamiento. Es como si llegara el testigo de Jehová a la puerta. Y usted lo ve y usted cierra de una vez. ¿Sí? Entonces a veces me viene el pensamiento. Ay, mira, mira, mira qué chica tan linda. Entonces yo cierro la puerta. Soy casado. Todos tenemos pensamientos, hermano. No piense que usted... No piense que va a llegar un momento de su vida cristiana que usted no va a tener lucha con su mente. Eso sería ser ingenuo. Todos, todos, todos lidiamos con la tentación. Pero la manera como lidiamos con los pensamientos que vienen a nuestra mente hace la diferencia. Ahora, para tener una mente ejercitada, una mente espiritual, se requiere mantenerse en oración. Estas cosas van ligadas. En la medida que yo estoy con Cristo, permanezco con Él. Cuando viene un pensamiento a mi mente que huele a carne. Digamos que los pensamientos tienen olor para... ¿Sí? Y usted llega a su mente y usted dice... Uy, Señor, ¿cómo llego a pensar esto? Guárdame, saca esto de mi mente. O cuando yo veo algo y eso va a entrar a mi mente. Señor, guarda mi mente, Señor. ¿Sí? Yo tengo que cuidar con lo que viene a mi mente. Cuidar, cuidar. Yo no puedo dejar que cosas hediondas entren a mi mente y no tengan efecto. Por eso hay tantos chicos hoy con inclinación al suicidio, ansiedad, perversión. Porque ellos comenzaron a pensar... No, me fue mal en el trabajo. La vida no vale nada. Y llega el compañerito y le hace algo así... Porque los muchachos hoy en día son crueles, ¿no? Le hacen algo así bien terrible a la niña. La niña, no, la vida no vale nada. Mire cómo me tratan en el colegio. Y llega el diablo. Porque el diablo también está detrás de estos asuntos, ¿no? Solucionalo todo. Quítate la vida. Y el pensamiento comienza a circular, hermano. Y si la persona no tiene una... Si ni es creyente a veces. Ni tiene una buena vida de oración. Entonces eso comienza a congojarle. La persona ya ve todo gris, todo oscuro. ¿Por qué? Porque es como si él se hubiera puesto unas gafas nubladas en su mente. Y ya ahora todo lo va a ver negativo. Ve tan importante que es cuidar con nuestra mente, ¿no? No solo en cuanto a la lujuria. No solo en cuanto a la ansiedad, la depresión. La ingratitud. ¿Cuántos pecados vienen porque nuestra mente es muy susceptible? Y usted llega sin darse cuenta. Y usted prende el televisor en pandemia. Muriendo, ¿cuántos allá? No sé cuántos enfermos allá. No sé qué. Y usted comienza y todo eso lo trae acá. Entonces necesitamos cuidar la mente. Porque si yo no cuido mi mente, tales mis pensamientos son mi corazón. Y tal persona soy yo. Entonces, ¿usted está entendiendo la relación entre oración y vigilancia? Entonces el Señor dice, velad y orad para que no entréis tentación. Hay una frase muy célebre. Los que compraron el librito del principio de la pureza la van a leer. Es una frase preciosa, pero que es muy real, hermanos. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces los hábitos, las acciones y el carácter están basados en lo que pensamos. Entonces necesitamos vigilar. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5.6. Entonces si yo quiero ser un cristiano fervoroso, ferviente, santo, yo tengo que cultivar mi vida de oración. Definitivamente tengo que tener mucha comunión con Cristo. Pero no solo eso. Necesito cuidar mi mente. Hermano, nosotros le ponemos antivirus al computador, antivirus al celular. Ponemos chapas en las puertas de nuestra casa. Y somos muy cuidadosos de que no haya peligros que nos causen males. Pero nuestra mente puerta abierta. Sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de escáner. Por eso es que estamos a veces tan espiritualmente afligidos, avergonzados, débiles, pecadores. Porque no cuidamos lo que está sucediendo en nuestra mente. Dice 1 Tesalonicenses 5.6. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, no podemos estar como el mundo en una... El dormir en la Biblia es una figura de una persona que está inconsciente. O sea, ella no sabe qué está pasando. La persona que está durmiendo, usted le puede hacer eso y no se da cuenta. Entonces no podemos estar como los demás en un estado de indiferencia, sino que tenemos que velar y ser sobrios. O sea, yo tengo que velar y ser muy sobrio en mi vida espiritual. Alguien hablaba en algún momento que también es algo muy importante en relación al pecado, con la escala del pecado. Piense que el pecado es como una escalera. Entonces, digamos que el punto más alto de la escalera, que sería el punto 10, serían algunos tipos de pecados ya graves. Fornicación, homosexualidad, de pronto un poquito más abajo pornografía, de pronto... Algunos tipos de pecados así bien graves. Piensa en la escalera. Y decía esta persona, si la escalera del pecado, el punto 10 es esto, yo puedo identificar cuál es el paso 1. Y el paso 2, y al identificarlo, yo puedo evitar seguir caminando. Entonces, si la fornicación es el punto 10, ¿cuál sería el punto 1? Bueno, consentir una situación mentirosa. Por ejemplo, yo estoy en el trabajo, tengo que regresar a mi casa y le digo a mi esposa que no voy a ir porque tengo algo que hacer y me quedo con una compañera tomándome un café. Paso 1, muy peligroso, ¿cierto? Todavía no he llegado al paso 10, pero estoy en el paso 1. Bueno, diríamos, no, ese es el paso por ahí 3 o 4. Paso 1, ¿qué sería? Mirarla, codiciarla, conversarle. De pronto, pasar por el lado y hacerle así. Yo voy a identificar cuáles serían los primeros pasos y ya cuando mi mente reacciona que estoy en esos primeros pasos, evitar continuar. A veces yo, primer paso, escribirle. Segundo paso, responderle lo que me escribió. Tercer paso, vernos. Cuarto paso, coquetearle. Quinto paso, besos. Sexto paso, caricias. Séptimo paso, citas a solas. Octavo paso. Entonces ya voy entrando en una serie de pasos que me van a llevar al pecado. Pero si yo vigilo y yo identifico que eso es peligroso, yo voy a evitar al comienzo, ¿cierto? Entonces, orar y velar para que nosotros no entremos en tentación. Ahora, la Biblia no solo nos habla de resistir lo malo en cuanto a la mente. Una de las maneras más claras para purificar nuestra mente no es solo evitando la mala información, sino llenando nuestra mente de buena información. Mire lo que dice aquí Filipenses 4. Yo sé que conocen ese pasaje, pero es de lo que veníamos hablando aún el primer día. Filipenses 4, verso 8. Por un lado, yo no debo dejar entrar a mi mente cosas que me contaminen, cosas que me lleven a pecar. Pero por otro lado, debo introducir a mi mente cosas que limpien mi mente. Cosas que santifiquen mi mente. Por eso la Biblia dice, no os conforméis al mundo. O sea, no deje que el mundo lo lleve a pensar como ellos, sino renovados. O sea, nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento conociendo la voluntad de Dios. Y en este caso, aquí nos vamos a dar cuenta que la mente nunca va a ser pasiva. Eso lo debemos saber todos. O sea, si yo no estoy pensando en esto, voy a estar pensando en esto. Porque ella siempre está trabajando. Entonces, la Biblia me enseña que por un lado tengo que resistir lo que no es conforme a Cristo, lo que no es santo, lo que huele a mal. Pero por otro lado, yo debo abrirle las puertas de mi mente a lo que edifica, a lo que santifica, a lo que purifica, a lo que me lleva a Dios, a Cristo. Mire cómo dice ahí Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire cómo Pablo dice, piensen en esto. Mientras Pablo nos dice en otros lugares que no pensemos en ciertas cosas, en este pasaje nos dice, piensen en esto. Es más, Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, él define un cristiano espiritual y un cristiano carnal en dos palabras. El cristiano carnal piensa en las cosas de la carne. Y el cristiano espiritual piensa en las cosas del espíritu. Entonces aquí Pablo nos dice, miren, ocupen su mente en cosas que son verdaderas. Eso le serviría mucho a los jóvenes hoy en día porque el mundo nos vende muchas ilusiones. Alguien decía que el mayor tráfico en redes sociales actualmente es la vida de personas ricas que exponen su manera de vivir delante de los demás. Sus viajes, sus compras. Pero uno se da cuenta que la Biblia habla que las riquezas son vanidad y engañosas. Entonces, el mundo me dice que piense en que quiero enriquecerme, en que quiero viajar, porque de alguna manera eso es el éxito, la realización. Pero la Biblia dice, no, piensa en lo verdadero. ¿Qué creen ustedes como cristianos que es verdadero? Yo les voy a dar un ejemplo. Verdadero que el Señor Jesús va a volver. Verdadero que todos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Verdadero el cielo y verdadero el infierno. Piensa en eso, hermano. Si usted pensara más seguido en eso, su vida sería diferente. Si usted pensara, uy, yo voy a hacer esto, estoy haciendo esto, y Cristo me va a juzgar por esto. Si yo pensara en eso, en lo verdadero, mi vida sería diferente. Entonces, ¿qué necesitamos acostumbrar nuestra mente? A llenarla con cosas que tienen que ver con Dios, con Cristo y su palabra. Por eso el Señor decía, si ustedes perseveran en mi palabra, trayendo la palabra a nuestra mente, considerándole, conoceremos la verdad. Y esa verdad que entra por nuestra mente, nos va a hacer libres. Entonces, ¿cuánto de lo que pienso es verdadero? ¿Saben qué otra cosa de las cosas, que es muy tremenda, es que la mayoría de los pensamientos que producen ansiedad en nosotros, de un 100%, el 75%, nunca se van a cumplir. Por ejemplo, usted se levanta, no, estoy preocupado porque me va a pasar esto, y me va a pasar esto, y pasó el día y no pasó nada de eso. ¿Es porque está pensando todo el tiempo en el futuro, y como no ha pasado, se frustra por eso? ¿Es por eso que pasa una ansiedad? ¿Y la diferencia también es porque está pensando en el pasado y no lo sueltas? Exactamente. Pensamientos en torno al futuro y en torno al pasado. Y a veces yo me ocupo tanto en esas cosas, que qué pasa, termino angustiado, termino preocupado, y muchas de esas cosas no suceden. Entonces, ¿en qué ocupo mi mente? Mire que a veces uno comienza a pensar, me voy a casar y cómo voy a sostenerla. Y cuando vengan los hijos, ¿cómo le va a pagar el colegio? Y cuando el muchacho esté en la universidad, ¿cómo le voy a pagar la universidad? Y es soltero. Su mente está por allá, pensando cómo va a solucionar el mundo y todo. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué cosas vienen a mi mente? La Biblia dice así, ¿por nada usted dice? O también la Biblia dice así, ¿cada día tiene? Entonces, si yo me levanto hoy, ¿cuál debería ser mi preocupación? En algo verdadero, Señor, ayúdame hoy que tengo una reunión, tengo que compartir tu palabra, tengo esta responsabilidad. Pero yo no estoy dirigiendo hasta mi mente a la ansiedad, sino primero a Dios. Y poniendo todas mis cargas en oración. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que mi mente entre en un estado de confianza y de fe. Dice ahí, todo lo honesto. Si yo veo a una mujer y comienzo a tener ciertos pensamientos, ¿será eso muy honesto? Yo decía, ¿cuáles pensamientos no son buenos y cuáles son buenos? Una manera de saberlo es si nosotros estaríamos dispuestos a que esos pensamientos se hablen en voz alta en una reunión como esta. Porque lo honesto no se oculta. Entonces, ¿usted dejaría que sus pensamientos se hablaran en voz alta? Entonces, si no se deben hablar en voz alta, no deberían estar acá. ¿Me entiende la idea? Si usted siente vergüenza de ellos, no los cultive. No los tolere. Solo cosas honestas. Solo cosas limpias. Solo cosas puras. Deberían estar en nuestra mente. Cuando usted le venga esos pensamientos feos, así como hacen los carismáticos, repréndalos en el nombre de Jesús. Señor, yo no quiero, yo no consiento, esto es contrario a ti, yo no quiero pensar esto, Señor. Me da vergüenza hasta que esto esté en mi mente, Señor. Quítalo de mi mente, Señor. Ponlo a los pies de Cristo, Señor. Si yo comienzo a tener esa vigilancia con mis pensamientos, yo voy a luchar menos con el pecado. Y además, cojo y entro a algo bueno. Señor, tu palabra dice, Señor, que sin santidad nadie verá a Dios. Yo quiero verte, Señor. Comienzo a llenar mi mente con la palabra y a meditarla. Por eso es tan bueno el devocional en la mañana, hermanos. Porque nos da herramientas para estar meditando regularmente en el día. No deja la mente vacía. No salgo a las circunstancias. Yo ya traigo algo de Cristo en mi mente. Entonces, ¿qué debo hacer? Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Si no es puro, no debería estar acá, hermanos. Entonces, vigilemos para aquellas cosas que no son puras. Que no son santas. Dice ahí, todo lo amable. Esa frase, ¿no? Porque a veces en nuestra mente hay cosas que no son amables. A veces somos muy malas personas. Alguien dice algo y ya me molesté en mi mente. Ah, pero ¿quién se cree? Ah, pero no puede hacer esto. Ah, no puede pararse. No puede sentarse. Ah, pero no puede callarse. En vez de pensar así quedemos, deberíamos pensar. Ay, Señor, ten misericordia en nosotros. Ayúdanos a ser más bondadosos. Ayúdanos a ser más pacientes, Señor. Cuántas cosas me has tenido tú, paciencia mía. Ayúdame a ser paciente con... En vez de pensar en lo impuro, pienso en lo puro, en lo santo, en lo bueno. Pienso como Cristo. A veces uno debería pensar, si el Señor estuviera en esta situación, ¿cómo actuaría el Señor? ¿Qué hablaría el Señor? ¿Qué dice su palabra? Entonces, yo comienzo a tener una santidad no externa, sino interna. ¿Saben cómo se vestía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote tenía una diadema, hermanos. De oro. ¿Qué decía? Toda de oro. Santidad, Jehová. La santidad está acá. Claro, nosotros podemos enseñarle a la mujer que se dista de cierta manera, al hombre que se comporte de cierta manera. Pero si el hombre y la mujer no tienen santidad acá, su santidad externa es solo hipocresía. Dios busca santidad acá. Porque en la medida que hay santidad en la mente, nuestro corazón va a ser un corazón agradable a Él. ¿Qué debemos pensar? Por un lado debemos filtrar lo que no es del Señor y por otro lado poner lo puro, lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud. Mire eso. ¿Qué cosas se le generan como virtud, como asombro, preciosas? Uno ve la naturaleza, por ejemplo, y dice, qué belleza, ¿cierto? Uno ve la gloria de alguien cuando entona una canción y uno dice, qué cosa tan preciosa. O sea, nosotros debemos llenarnos de cosas lindas, de cosas preciosas, de cosas que enaltezcan nuestro corazón. Pero si usted se pone a escuchar reggaetón, ¿usted qué está pensando? ¿Usted quién está siguiendo? ¿Usted cómo va a ver a las mujeres después? ¿O cómo va a esperar que un hombre la trate a usted bien, mujer, después? El mundo se acostumbró a la suciedad, hermanos. A la impureza, a lo malo. Y nosotros necesitamos restaurar nuestra mente con lo bueno, con lo limpio, con Cristo, con su palabra, con lo virtuoso. Ese es el trabajo de Dios. Cambiar nuestro corazón y escribir su ley en nuestras mentes. Por eso el Señor dice, oren y velen para que no entren en tentación. Ahora, si su mente cambia, hermanos, su vida cambia. Si usted está lleno de la palabra, usted va a responder diferente, usted va a ver diferente. Y aunque tenga luchas, porque siempre vamos a luchar con el pecado, va a ser una lucha bien diferente. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, mis hermanos, para terminar, si nosotros queremos ser cristianos, santos, debemos orar. Definitivamente tenemos que cultivar nuestra vida de oración. Todo lo que usted pueda leer sobre la oración, lean. De verdad, todo lo que usted pueda aprender sobre oración, aprendan. Todo lo que, conferencias, enseñanzas, series, todas las biografías de hombres y mujeres que oraron. Búsquelas. Tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso lo va a despertar a usted a orar. Y lo siguiente, cuide su mente. Cuide su mente. Algunos dirán, no hermano, yo con la lujuria no lucho. Yo lucho con la ansiedad. Cuide la ansiedad. Yo lucho con el temor. Cuide con lo que sucede en la mente. Porque nuestra mente realmente es el control de mando. La mente es como el puesto del piloto en el carro. Hacia donde va nuestra mente, va nuestra vida. Que Dios santifique nuestras mentes y que nos haga cristianos santos. Como Él es santo. Entonces, terminamos en un aspecto muy importante, hermanos. Orad y velad para que no entréis en tentación. Si queremos guardarnos del pecado, necesitamos cultivar la vida de oración. Y necesitamos cuidar más, más diligentemente lo que sucede, especialmente en nuestras mentes. Amén. Vamos a orar. Un tiempo precioso. Yo espero que lo que se enseñó va a ser grabado, va a ser publicado. Para que usted lo vuelva a escuchar, para que usted lo comparta. A veces en medio de la enseñanza se le van cosas a uno, se distrae. Pero que podamos estar meditando en estas cosas. Los libros que llevan son libros que hablan muy, de manera muy práctica estas cosas que hemos enseñado acá. Entonces, le van a ayudar mucho en cuanto a cómo vivirlo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estos días que nos has permitido, Señor. Días para tener comunión, días para escuchar tu palabra, Señor. Señor, te queremos pedir que las cosas que nos has venido hablando, nos has venido enseñando, Señor, puedan quedar guardadas en nuestro corazón, Señor. Y puedan tener un efecto en nuestras vidas, Señor. Que realmente podamos entender, Señor, y caminar conforme a tu palabra en cuanto al camino de santidad, Señor. Señor, oramos para que tú levantes de esta generación de jóvenes, Señor. Hombres santos, mujeres santas, familias santas, servidores tuyos santos, Señor. Porque tú eres santo, Señor. Límpianos, Señor, de nuestra lepra, Señor. Límpianos de nuestros pecados. Purifica nuestros corazones, Señor. Lávanos con el lavamiento de tu palabra, Señor. Para ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia santa, esa iglesia sin manchas, sin arrugas. Esa novia ataviada para tu encuentro, Señor. Señor, guárdanos de nuestra necedad. Guárdanos aún de nuestra juventud, Señor. Tú sabes las tentaciones, las luchas que enfrentan los jóvenes. Por eso te pedimos, Señor, que tú puedas ayudarnos, Señor. A mantenernos puro y sin mancha en medio de un mundo de tanta contaminación, Señor. En medio de un mundo de tanta suciedad. Y aquellos, Señor, que están atrapados, esclavos, Señor. Ábreles el camino de la libertad, Señor. Ábreles el camino de la santificación, Señor. De la purificación, Señor. Esa es nuestra oración, Señor. Señor, cumple tu propósito en estos jóvenes con la palabra que has enviado, Señor. Que tu palabra pueda dar mucho fruto, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén.